un saludo cordial de parte del ministerio de la mujer de iglesia central guatemala a continuación reflexiones de esperanza quiero pedirles por favor que cierren sus ojos vamos a tener una palabra de oración por ellos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu amor te agradecemos infinitamente por todas las bendiciones recibidas hasta este momento porque te pedimos que nos guíes en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y y y y y en esta ocasión les saludo deseando que la paz de cristo reine en vuestros corazones el tema de hoy es jesús pone a prueba los que quieren seguir la lectura bíblica la encontramos en mateo 18 22 abren sus biblias y sigan conmigo un día al verse rodeado de tanta gente jesús mandó a pasar a la orilla entonces se acercó un escriba y le dijo maestro maestro te seguiré a donde quiera que vayas jesús le contestó las zorras tienen cuevas las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza otro de sus discípulos le dijo señor permiten permíteme ir primero a enterrar a mi padre jesús respondió sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos en este texto encontramos la experiencia de dos personas como vimos el primero era un escriba que dice maestro te seguiré a donde quiera que vayas este decide seguir a jesús después de que ve todos los milagros que él hace como hemos oído él había curado a un leproso sanó a la suegra de pedro también curó a el criado del centurión y con el poder de la palabra libertó a muchos endemoniados todo esto le tocó el corazón al escriba a pesar que los escribas eran personas muy intelectuales y nunca se dejaban llevar por emociones estos milagros que jesús hizo eran tan impresionantes que tocaron el corazón del escriba y decidió seguir al maestro sin embargo jesús conoce todo lo que ve desde el principio hasta el fin y sabía que la decisión del escriba no era verdadera pero aún así Jesús le dijo muy bien pero primero quiero que sepas que las zorras tienen cuevas y las aves nidos mas el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza al oír esto el escriba dio media vuelta y se fue que tiene que ver eso con nosotros hoy que si nuestra decisión es entregar nuestra vida a jesús debes tener la seguridad de que tu decisión no sea simplemente por una emoción porque vendrán pruebas y si nuestra decisión no es verdadera al igual que al escriba daremos media vuelta y nos alejaremos de jesús cuando yo decido seguir a jesús hasta mis seres queridos me dan la espalda también nuestros amigos pero no tengas miedo porque esos amigos tal vez nunca lo fueron tú que estás entregando tu vida a jesús estás ganando una familia mundial la iglesia adventista está esparcida en todo el mundo hay dos hay 16 millones de adventistas y 210 países que sirven al mismo dios si vas al japón encontrarás hermanos que piensan igual que tú y que adoran al mismo jesús a cualquier país que vayas encontrarás una iglesia adventista que espera a cristo y que guarda el sábado encontrarás también siempre una familia que te estará esperando con los brazos abiertos la vida del cristiano es una vida de entrega una vida de sacrificio y de renuncia otro incidente que encontramos en la biblia y que nos mencionó en el texto en el versículo 21 y 22 dice así otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya que vaya primero a enterrar a mi padre y jesús le dijo sígueme dejan que los muertos entierren a sus muertos este es otro caso aquí un discípulo que quiere seguir a jesús pero decide primero enterrar a su padre no es malo el pensamiento bíblico dice que no es el hecho de sepultar a su padre sino que era la excusa que este discípulo estaba dando para poder aplazar su entrega a cristo jesús a lo largo de la historia han habido hombres que escucharon el llamado del espíritu santo la voz de dios estaba llamándoles invitándoles a seguir a jesús tal vez en este momento tú estás sintiendo ese toque del espíritu santo en tu corazón y que sientes el deseo de prepararte para estar lista en el regreso del señor jesús vemos que el mundo actual hay tantas dificultades hemos visto terremotos también dice habrán pestes habrán enfermedades y mis hermanos lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19 no es algo que nos está diciendo que cristo viene ya yo en esta tarde te invito a que te prepares porque cristo todo esto nos está diciendo que en este momento cristo viene ya es una evidencia de que cristo está regresando no hay tiempo que perder tú lo sabes sientes el espíritu de dios llamándote pero te resistes no quieres aceptarlo aplazas tu decisión como el discípulo no sé qué es la excusa que tú puedas darle a jesús pero el señor te llama hoy el ser humano vive inventando disculpas inventan una y otra cosa para no entregar su corazón a cristo pero la invitación de jesús es hoy el espíritu santo te está tocando tu corazón y es en este momento que debes decir decidirte por jesús deja de pensar en cosas de esta tierra de pensar solamente en tu trabajo en la familia en el estudio en tantas cosas materiales que finalmente desaparecerán que finalmente este es el momento de tu decisión ya jesús pagó el precio y está dispuesto a hacer maravillas en tu vida si tú te arrepientes de corazón si tú le abres hoy ese corazón él hará maravillas contigo te gustaría en esta ocasión expresar tu deseo de entregarte a jesús y un día bautizarte no hagas como el discípulo de poner disculpas y aplazar esa entrega a jesús que él te recibe tal como estás no importa cuál es lo que te hace dudar si es algún vicio si es algo que te está atando no importa jesús tiene sus brazos abiertos para recibirte porque él vino a este mundo a salvar a pecadores él no vino a libertar a alguien que ya no necesita de él jesús quiere que tú te acerques a él tal como él como tú estás porque él quiere transformar tu vida y darte un corazón nuevo y quitar ese corazón de piedra y que tú puedas tener un corazón nuevo que lo ame y que se entregue totalmente a él no esperes más que dios te bendiga y recuerda jesús está con sus brazos abiertos esperándote no pongas más resistencias ni más disculpas que dios te bendiga preparémonos para vivir en breve con jesús amén no 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 no